El amor es sencillo, el amor es canales, el amor es cabido, el amor es mortales, no va a haber en su pie, tampoco cambia la historia, solo vivo. Es como un llamado de atención a muchos contenidos que guarda nuestra identidad, como los abandonos, las traiciones, el desencanto, esta sensación de injusticia. Entonces es una obra en ese sentido muy coral en cuanto a contenido. Tampoco llega a ser comedia musical, tampoco es una obra cantada, está en muchos límites. Que es como en la calle cuando se llenan las alameas y la gente protesta, que unos bailan, otros se disfrazan, otros se desnudan, otros... Entonces esa multiplicidad de posibilidades yo creo que están contenidas en la obra. Sí, pero lo he hecho pecho y coraje no deshecho. A mí me pasa un revés de lo que le pasa a usted. Yo la quiero, ella no. Cosas de la vida digo yo. Me duele y no me duele que no me duele. El personaje es un alma en pena, trae un mensaje de que allá al otro lado no es tan bonito, que hace mucho frío y es mucha la soledad y que hay que cantar, hay que cantar y hay que besarse. Y eso es como la línea que sostiene a este personaje aquí, su amor por la vida y por la jarana. Y en esa medida, bueno, canto como todos cantamos en la obra, cantar en un actor es bastante frecuente. Yo creo que es un arquetipo de chileno que se ve en muchas partes. que es como esa parte de nosotros que nos alcanza a construir el amor, que se siente traicionado, que está dolido, que está herido, que está torvo, está cojito. Yo creo que hay mucho de eso, hay mucha gente que sufre de eso. Porque nada puede hacerse, nada puede hacerse, es invierno, frente a los hoyos, que va a pisarte. ¿Qué costumbre tan chilena tropezar cien veces con la misma pena? Eso es real. No sé si sea una prerrogativa de los chilenos, tengo la sensación que es bastante universal el problema. O a lo mejor no, hay países donde probablemente no sea para tanto, pero por lo menos en Latinoamérica se siente bastante y además que es una inspiración para el arte, claramente. De amor y de ternura, quiero activar la tortura de vivir. La cantina del pueblo, que es como la radiografía de la identidad, del sentir. Y nosotros estamos con una cantina triste, o sea, este país está triste, está lleno de traiciones. Es un país descolocado. Yo creo que la letra de Juanito alcanza eso, es una letra contundente, hace preguntas contundentes. Porque no se queja, no se está quejando, sino que dice, esto ocurre. Somos huérfanos, estamos sin amor, nos enamoramos de quien no debiéramos. Y entonces él dice, bueno, hay que salir a gritar. Porque la visten de luto, en todas las mesas duelo, amor fundido en llanto. En la cantina se ahogan las penas y se celebran las alegrías. Y también se, como decía un amigo, se confunden también. Porque también puedes estar con tu novia, pero te gusta otra. Y ahí empiezan los problemas. O sea, la oferta de Amores de Cantina, podríamos decir la carta, le trae canciones, le trae llanto, alegría. Le trae de todo un poco. Entonces es una buena pica. Convocaron sus tristezas, sin permiso de la dueña, no quiero cuadro tan triste. Ya está ahí, no vaya.